bueno entonces aquí comenzamos ya este un nuevo vídeo todos bienvenidos gracias por estar con nosotros porque anda nelson hoy este día lo visita nelson desde allá de las tierras del capulín y cómo estás bien gracias a todos los poderes esto está marino pura azucarita dulcito no y me huele como que en las palmas habían puesto el rastro de palmas entonces después pero hay unas palmas que movido en la cabal vaya mire gente y está el otro billetudo a 300 ni uno falló jajaja lo cacharon lo cacharon cuántos ah no bella y eso ya no lo ha desajustado ahí va a estar en el río para todo el que quiera llegar hacer el asado vamos hacer el asado este invitado y vaya cuando eran 300 me dijeronle puya más que con esa tentación que ha tenido ahí no me dijo pero me he sostenido 300 cabalitos están ahí me apague el ojo un poquito le gustan a él jajaja jaja y arriba vamos nosotros ellos tenían cuatro otro que tenía allí cuatro que tienen cabalitos uno cada uno jaja uno cada uno no porque para pepeñándonos Ah, bueno, para allá le puedes llevar bolián. El domingo. Ah, sí. ¡Ey! ¡Va! Viene la cachucha, mire. Lo han dejado secando. Ya la voy a cambiar. Lo han dejado secando. El domingo viene a traer, viene en la mañana a traerlo. Este... Ante Bambilar. Ajá. No hay tiempo. Ah, no hombre. Para conservar. Sí. Ah. Sí. Sáquelo. Sáquelo, sáquelo. Sáquelo. Por ahí anda él. Sí, pero ahí está. Una boquita, déjale. Es preciosa. Jajaja. No queda poquito el propio masivo. Está acá el jocote. Como ahorita no hay casi. Sí. Ahorita no hay más. ¡Vamos! Venga. Deja el garrobo. El garrobo ha llegado por ahí. Cuidado ahí, no le vaya a dar vueltas. Ah, porque ya están diciendo al tren. Ahí van. Porque este ya está de la tienda y es él también. Ajá. A ver, aquí y vamos. Sí. Ahí lo responde. Es de la casa que llevo. Es de mis cervejas sobre mí. Bueno. Así, me paso dando aquí. Ah. No, ve si una de las que ya le dan vueltas. Ah, y el estiro encima. Todo ahí. Este es el caminito de las niñas. Ah, ¿qué? Cuando las traen así, digamos, agarra de la mano. Ajá, cabal ahí se desciende. Sí. Ah. Va, gente. Ya le vamos a decir a qué vamos. Vamos. Ahorita vamos a grabar, ¿verdad? Sí. Vamos a hacer un asado, gente. Ya ahorita le vamos a explicar. ¿Qué es? Ajá. Ajá. Conacaste. Conacaste. Ah, es. Que antes, se nos reuníamos y la atacábamos. Que hace ese cuecen. ¿Para que el cuecen? Sí. 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 Yo ahorita que la veo a mi acuerdo. Que hace cuecen, pero... Es parecida a la almendra. ¿Por qué era? Que era algo grande. ¿De la oreja? Sí, sí. Que es grande la oreja. Bueno, gente. Venimos para acá a grabarles esta serie. Esta serie de... No sé cuántos videos. Ay. Porque no sé cuántos videos va a ser. Ah. Ha condenado, mire. Hay foco, la ha condenado. ¿Dormido la llama? Ah, de veras va. ¿Dormido la llama? Sí, pues. Está dormido. No lo vea, hermano. Vaya, este... Ahí ven y se lleva aquí. Ahí ven y se lleva aquí. Hacemos el juego. Vaya gente, fíjense que en esta tarde nosotros venimos para acá, ¿verdad? Para mostrarles esta frescura. Y de igual manera, nosotros vamos a hacer un asado, al cual como ya escucharon, el ingeniero ya lo invitamos. Un asado, pero de pepa de marañón. Orejas de... Ajá. Orejas de marañón. Orejas de marañón. Orejas de marañón. Pepa de marañón. Vamos a asarlas aquí. Y este... Así. Y este, pues sí. Vamos a... Las vamos a asar primero. Después las vamos a ir a licuar al molino. Después de ir a licuar al molino. Vamos a hacerlo ya. Aquí el atolito. Si es que nos vaya a perder, vamos a juntar el juego. Ahorita toca que buscar leña. Ajá. Pero... Ahí. Nos llevaron el pante que teníamos por ahí, va. Sí. Nos llevaron. Ajá. Y te la dejo, pa. Va, y entonces aquí ahorita vamos a juntar el juego, gente. Allá les vamos a enseñar las cepas. Que vamos a... Estar. Ah, abajo no hay cara que lleva mucho, porque acuerdan que van. ¿Ah? ¿Ah? Sí. Jajaja. Es el... La clave. La clave del... Es el secreto. Es el secreto. Ajá, el secreto de Nelson, gente. Si nosotros no tenemos... No, no podemos montar. Sin... Sin hojas no hay fuego. Y esta de atrás. Miren. Miren. Ahí están las pepas de Marañón. Miren. Y vamos a... Sí, ahí es... Esta tiernita que yo no he... Ah. Esa no... Esta ya es como cuando no lleva para viejito. Se va robando. No, así es. Es que es un viejo hallado, Nelson. No. O en la bolsa. Es que esta estaba tierna. Sí, porque... Esta estaba tierna. O en la bolsa también. Miren, esa moradita. Ya está. Ya está. Esta está bien. Esta está más peor. Esta sí, mira. Sí. Yo no creo que pase. No. Infección. Ajá. La vamos a... Si quiere pasear así encima. Ajá. Pero ahí acerca. Ajá. Vaya. Entonces, gente, este... Quiero ver. En el travieso ya lo habíamos grabado algo así. Creo. Sí. Yo no recuerdo. Hay algunas tiernas, miren. Sí. Sí. Esas tiernas, tíralas. Ah, no las eché ahí. Solo tíralas, pues. Yo creo que solo... Así las vamos a hacer son cochadas. Ajá. Esta está buena, ¿no? Ah, sí. ¿Y dónde vas echándolas buenas? Esta es la mala. No, ojalá vamos a... Ah, solo medio escogerla. Esta está... Sentirla toda bojita, no creo que tenga. Oh, si quieren, fuentes de fuego buenas. Ah, sí. Y este después pueden escogerla. Este es negrito, sí. Nelson, especialista para aumentar el fuego. ¿A aumentar el fuego? Ajá. ¿Y esta lo echamos? La dejamos, a ver. Y dejémoslo un detalle. Ah. No, después... Esta es muy arroga. Sí, a ver si viene el ingeniero, gente. Trájala. Déjale, vamos a dejar ahí. No sé si puede venir. Bueno, el río le encanta. Ah. ¿Viste que está bonito? Ajá. Porque está bien crecido. ¿Veis? Hasta el borde. Ahí fue un poquito más de agua abajo. No, pero vi que todos los ríos están así. Donde estuvimos jugando amigos. Ajá. Y nos secó con el río. Y viene, ¿de dónde crees que viene? Sea el imposible y seco. Ajá. Y ahí abunda el agua y seco. A ver qué está pasando. Pero ahora hay mucha gente que le quitas agua. No hombre, ya... ¿Ya vieron el video ya? Se están sacando los manantiales. Se vieron que subieron de este río. ¿De este río? Sí. Vaya, fueron a ver y... Se están secando los manantiales. Sí. Sí, una bolsilla. Allá están. Ahí para allá y regadas. Allá está un rollo. Sí, una bolsilla. A ver qué fuera. Es fuerte que hayamos una. Por allá está otra. Nosotros por acá. Sí. Hay bastante gente que no tiene agua. ¿Traviesa? Niña. La gente que no tiene agua. Me saluda, niña. No, no, niña. No, niña. No, niña. No, niña. Aquí está la traviesa. Ándale, saludos a la amiga Liz, a la amiga Violeta. Saluditos. 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 Hasta que le aburra, le va a caer. Sí. Conforme vaya bañando, le va a caer. Sí. Vaya, mira aquí. La traviesa. Aquí está la traviesa. Aquí le arranca el pedazo de peli. Traviesa. Pelos. Traviesa. Mándale saludos. Miren. Allá viene más poder también. No es el dos suelos. Gracias a Dios. Todo suelos. Un besito. Estoy nervioso. El pedazo le hago. Mándale saluditos. Saludos. Saludos a todos. Saluditos. Mándale saluditos. Ahí ve. Aquí ve. Ahí anda más poder. Aquí ve saluditos. Saluditos. Mándale. Aquí ve. Hola. Un besito. Les tiró. Vale. Ahí está Nelson. El secreto de hoja. Ahí se ve. Ahí se ve. Hey. Usted ya está cómoda. Puede ser asado. Sí. Miren. Ya va el procedido. Cagar después. Ajá. Ajá. Así es que entre. No se vaya a perder la condición. Vamos a hacer de esto. Unos diez pa. Unos diez pa. Así es que no me vaya a aburrir. No me vaya a desconectar. Niño. Ahí está. Gracias.